Música Mira estas imágenes, te parecen horribles Entonces, ¿por qué carajos no te haces ver esos dientes chuecos que tienes? ¿En dónde? Ah, en Dental House En Dental House te pueden ayudar con la mejor atención Si mencionas a BN Periodismo obtendrás un 20% de descuento Dental House está ubicado en el subsuelo del CSNU Un gran cambio Amigos y amigas, los migrantes ecuatorianos Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo Shhh, silencio Mientras observas este video Una persona en Ecuador decidió salir del país con rumbo a Estados Unidos O a Europa Buscando una mejor vida Aquí estábamos Allá, allá nos vamos a disparar Los de Ecuador Y en una hora alguien seguramente ya llegó a Estados Unidos Huyendo de la patrulla fronteriza Por la situación terrorista que está pasando en Ecuador en estos momentos Y para buscar una mejor forma de vida acá en Estados Unidos Pero antes de abordar este problema Vamos a situarnos bajo la estación del metro de Times Square En Nueva York Las Candy Sellers Son personas extranjeras que venden caramelos en las estaciones del metro de Nueva York La periodista ecuatoriana Gabriela Barzallo Del medio Al Jazeera Reportó que varios ecuatorianos se dedican a este negocio Que en realidad no es nada lucrativo Pero cada venta solo le reporta 1 o 2 dólares Después de trabajar 13 horas seguidas De 7 a.m. a 8 p.m. Tal vez regrese a casa con 50 dólares en un buen día 10 dólares en uno malo A pesar de ser una actividad prohibida Se dan las formas para llevar dinero a su hogar El reportaje que lo encontrarán en la descripción Cuenta la historia de María Una migrante de la provincia de Cotopaxi Que salió del país la primera semana de abril Atravesando el Darien Además, la Autoridad de Transporte Metropolitano Prohíbe la actividad comercial no autorizada en el metro La policía puede multar a los vendedores de dulces con 50 dólares Si los atrapan Por lo que María está constantemente vigilando sus uniformes También hay personas que pueden conseguir trabajo En espacios donde pueden relacionarse con otros ecuatorianos Aquí en la avenida Roosevelt Vemos bastante tráfico de personas De que pasan el día a día trabajando y demás Especialmente gente ecuatoriana Que ha llegado a nuestra comunidad Aquí es un santuario de los migrantes esencialmente Aquí en esta avenida que atraviesa los barrios de Woodside, Jackson Heights, Corona, Elmhurst, entre otros Donde realmente se ha aposentado la comunidad ecuatoriana Porque en Ecuador no tengo nada O sea, yo quise ver como vi en el TikTok Que salían tantas cosas que hay hasta para lavar baños Así Pero Aquí no, no hay nada No hay nada Estoy cuatro meses Busco y busco y busco Me puse a vender mejor caramelitos, chicles Eso estoy vendiendo yo Estas historias son reflejo de las cifras alarmantes 1.800 migrantes Reportó que tan solo en el mes de abril de 2024 Más de 16.000 personas fueron detenidas o deportadas Desde la frontera de México Y de lo que va de este año Más de 94.000 personas estuvieron en la misma situación Es decir que nuestro país Aparte de exportar petróleo, cacao, guineo, camarón También exporta a personas de forma ilegal Estamos llegando a un lugar donde Vean ustedes la cantidad de migrantes La periodista ecuatoriana Gabriela Barzallo Nos narró un poco más de estas historias Hola chicos de BN Sí, lo que está pasando es que desde el 2021 Hemos visto un aumento masivo de migración irregular De ecuatorianos hacia Estados Unidos Muchos académicos y expertos a quienes he entrevistado Lo llaman la tercera ola migratoria Esto es particularmente evidente en Nueva York En donde migrantes recién llegados En su mayoría, mujeres y niños Al no encontrar un empleo formal Se han dedicado a vender caramelos en los trenes de Nueva York Hoy en día ya se ha vuelto parte de la cotidimidad Incluso muchos neoyorquinos ya los conocen como los candy sellers Yo como reportera y como inmigrante ecuatoriana también Siento que esta nueva ola tiene por detrás dos factores Por un lado, las condiciones precarias de vida Que millones de ecuatorianos tienen que enfrentar Esto se ha ido agravando con la crisis de seguridad actual Muchas de las personas con las que he hablado Me han contado que no simplemente son las condiciones de pobreza extrema Sino también la inseguridad Muchas eran asaltadas, eran extorsionadas Y por eso se vieron forzadas a dejar el país Lo complejo es que aquellas personas Que logran llegar a Estados Unidos Llegan para darse cuenta Que en Estados Unidos las condiciones de vida Tampoco son nada fáciles Otro de los factores que produce esta exportación de ecuatorianos Son las prioridades del gobierno El presidente Daniel Novoa Aplaude el préstamo de 4 mil millones de dólares Otorgado por el Fondo Monetario Internacional Pero los migrantes ecuatorianos por concepto de remesas Aportan más a la economía ecuatoriana Que cualquier multilateral Sobre este tema conversamos con William Murillo Director de un 800 migrante Con bombos y platillos Mil millones de dólares Qué lindo el Fondo Monetario Internacional Oye, ¿y cuánto va a pagar el Ecuador en el interés? Cientos de millones en eso ¿Verdad? Ok, resulta que los migrantes enviamos 5 mil 400 millones de dólares Y no nos dicen ni hola En el discurso presidencial Para ser exacto, solo en remesas de 2023 Ecuador recibió más de 5 mil 448 millones de dólares Una cifra más alta que la otorgada por el FMI Es decir que todos nuestros migrantes Como la señora que vende caramelos en Nueva York Generan más ingresos para el Ecuador Que cualquier préstamo Y quizás por eso no existe un trabajo palpable Por parte del gobierno nacional Para detener el tráfico ilegal de ecuatorianos Ustedes son historias de éxito Ustedes son historias de cabezal de la adversidad Han logrado ir a un lugar totalmente ajeno Y ni siquiera con su propio idioma Y no han logrado ¡Estamos rechó! Actualmente los ecuatorianos en Estados Unidos Que buscan regularizar su estatus Están a la espera del TPS Es decir del estatus de protección temporal Que es un beneficio que permite a personas Que ya están en Estados Unidos Trabajar legalmente de manera transitoria El requisito es que provengan de países En condiciones extraordinarias y peligrosas El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Determina qué nacionalidades Pueden verse beneficiadas de este programa Hablamos sobre esto con Murillo Lo que yo sí creo que han hecho muy bien Es trabajar en este tema del estatus de protección temporal del TPS Solicitando este estatus al presidente Biden Pero que en la práctica está un poco detenido Por las circunstancias políticas Yo sí creo, por ejemplo, que el presidente Novoa Debería tomarse un vuelo de avión Él habla inglés Pedir una cita con el presidente Biden Conversar Mr. Biden, my friend Nosotros tenemos aquí casi un millón de ecuatorianos Necesitamos el TPS Veamos cómo podemos hacer algo al respecto Es más, si me permite decir, Israel Yo creo que sería una excelente idea Podernos relacionar como socios estratégicos que somos Ecuatorianos que se juegan todo para mejorar su vida Y la de los que nos quedamos Le preguntamos a Gabriela Barzallo ¿Qué relato le marcó más en su reportería? Escuché historias muy dolorosas Hablé con niños, adolescentes que vinieron solos Creo que la historia que más me marcó fue la de María Que reúne varias particularidades de esta tercera hora migratoria María es una madre soltera que migró con su hija de tres años Y esto refleja la feminización de la migración Además proviene de una zona rural en Ecuador Hacía exactamente lo mismo allá Vendía caramelos No utilizó un coyote para cruzar la frontera Siguió la ruta de la selva del Arién por videos que vio en TikTok Que de hecho es una práctica súper común Hoy en día María es una persona muy joven O sea, tenemos casi la misma edad Es muy fuerte entender que en otras circunstancias Podría ser yo, podría ser tú Entonces creo que esa es la historia que más me marcó Y la historia que decidimos contar Para el reportaje que hice en Aljadira Desde BN Periodismo nos resta decir que La patrulla fronteriza de los Estados Unidos Detuvo a más de 117 mil ecuatorianos Durante el año fiscal de 2023 Y es una cifra que va a la alza ¿Existen políticas en Ecuador para cuidar a los que salieron Y evitar que salgan más personas? Si nos ves desde fuera de Ecuador Cuéntanos por qué saliste del país Y si quieres leer el reportaje completo de Gabriela Barzallo Te lo dejamos en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!